¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tocopilla? No. ¿Y tú vienes en...? Ah, perfecto. Yo había entendido mal. Estamos en televisión en vivo, así que puedo equivocarme. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ah, muy bien. Entonces, para comenzar yo... ¿Manuel nos iba a saludar? ¿Tú? Por favor. Manuel Sandón, encargado de Relaciones Comunitarias de SQM. Lo dije bien, ahora no me equivoqué. Excelente. Hola, buenas tardes a todos quienes aquí nos acompañan. Bueno, un especial saludo a una de nuestras glorias del deporte, de la historia del país, Humberto Cruz. Y bueno, nosotros como compañía estamos muy contentos de ser parte de este festival que por segundo año ya se está desarrollando. Bueno, ahora estamos dando el inicio acá en Santiago. Igual se está desarrollando en Tocopilla, en el norte, donde hay dos características que a la ciudad la llaman mucho la atención, que es el tema cultural, que es muy fuerte en Tocopilla. Y bueno, por algo que está, proviene de allá Jorodowski. Y en el tema deportivo en el fútbol está, bueno, todos sabemos quiénes son. Nuestra principal gloria que tenemos en este momento, que es Alexis. Y bueno, en el tema femenino es Javier Ator. Así que por ambos lados, ambos géneros estamos bien cubiertos. Y bueno, nosotros como compañía, como SQM, estamos muy contentos de ser parte, como les decía, y dentro de nuestro reporte, de nuestro plan de sostenibilidad, en la cultura y en el deporte están presentes. Así que felices de que la Corporación Cultural de la Cámara Chinada de la Construcción esté desarrollando esta iniciativa y que seamos nosotros aportantes de esta causa. Así que, bueno, sin más que decir, a lo que nos convoca la actividad. Muchas gracias. Nosotros con Matías Carvajal hemos trabajado, junto ayer con Nilde de la Facultad, en preparar todo esto, pero como es dinámico, vamos a cambiar el orden, no hay problema, y vamos a escuchar entonces el saludo que nos manda desde Tocopilla. Ahora sí encontré mi error. El concejal de Tocopilla, Luis Claus, ¿está bien dicho? Que nos hace un saludo a la distancia. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les habla Luis Claus Ayala, concejal de la comuna de Tocopilla. Quisiera, a través de esta oportunidad, enviarles un gratísimo saludo y desearles a todos los participantes del lanzamiento de esta segunda versión del Festival Fútbol Cine que se va a realizar en la ciudad de Santiago el mayor de los éxitos. Quisiera también agradecer, como siempre, a la empresa SQM que hace posible que esta actividad se lleve a efecto. Gracias, gracias. Que les vaya bien a todos los participantes y como decía un gran insigne goleador de la selección chilena, el Mundial del 62, Leonel Sánchez, que gane el mejor. Muy amable, muchas gracias, muy buenas tardes. Y para desarrollar este conversatorio vamos a tener tres invitados. Ya los presentó Susana, pero yo les había pedido, como esto es una pauta que ya se me destruyó, lo siento, ya se me rompió mi pauta, yo les había pedido a cada invitado que se presentara, entonces, como es cineasta y habla nuestro mismo lenguaje, voy a partir con un video de Caterin, Caterina, perdón, lo he dicho, Caterina, y después voy a invitar a Cristian y a Andrés que pasen aquí adelante para conversar. Veamos cómo se presenta Caterina. Hola, soy Caterina Harder, directora de Cine Televisión Iquiqueña, cofundadora y directora artística del Festival Internacional de Cine Iquique, que ya lleva 14 ediciones, este año vamos a cumplir 15 años, y cofundadora y directora artística también del Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores en Barcelona, que ya lleva cinco ediciones, y vamos para la sexta. También me he desempeñado como directora de televisión, dirigí la serie TVN Cuarto Medio, que tuvo dos temporadas hace un tiempo, y también he dirigido algunos cortometrajes como Memorias del Viento, Otoño, Escamas, y el más reciente Estrellas del Desierto, que se estrenó en Tribeca el año pasado, y que precisamente vamos a estar comentando hoy día, porque está vinculado con el futuro. Muchas gracias. Por favor, pasen Caterina, Andrés, Cristian. ¿A mí me tiene que presentar yo acá? ¿Cierto? Sí, correcto, sí. ¿Sí? ¿Sí? Andrés, ya conocimos a Caterina, y para que nos sigan todos, quiero agradecer también, ah, se nos había olvidado, estamos siendo transmitidos a través de las plataformas del Mercurio, así que gracias a los amigos del Mercurio que nos permiten dejar esto en algún portal para que lo puedan ver más adelante, lo podamos compartir y más gente pueda motivarse, y hablar de este festival. Andrés, si nos puedes, ¿te quieres presentar? Bueno, soy Andrés, cineasta, exalumno acá también de la Católica. De la Escuela de Economía. Claro. Sigo ejerciendo el oficio, intento, y mi primera película, y por eso digo que me, segunda vez que me invitan de jurado, hecha ya hace 27 años, sea mi historia de fútbol. Así que, estoy muy agradecido por la invitación y muy feliz de estar acá también. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Cristian. Hola, bueno, gracias por la invitación también, saludos a todas y todos. Cristian, soy periodista, Cristian Arco, o trato, por lo menos, hago el ejercicio diario de tratar de hacerlo y no es un juego de palabras, sino porque creo que de verdad se construye todos los días y uno tiene que estar abierto a todos los cambios. Nada, hace un rato ya trabajamos acá con los Matías, tanto Aguaz como Carvajal, en esta idea de juntar estas pasiones, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con el cine, con el fútbol, como excusa al final, porque lo podemos desarrollar después. Yo siempre he pensado que, así como no creo en el periodismo deportivo, porque yo no creo en el periodismo deportivo, tampoco creo en las películas sobre fútbol o sobre la temática que sea, porque siempre creo que hay algo más ahí detrás. Y es entre líneas, por lo menos, que me interesa mucho. Muchas gracias a Cristian por acompañarnos. Y quiero partir contigo, Cristian. ¿Podemos hablar un poco del festival? Esta es la segunda versión del Festival Cine y Fútbol Tocopilla. ¿De qué se trató la primera versión? Y se puede pedir que nos aclare bien a los que estamos acá y a los que nos ven a través de las plataformas. Son dos cosas. Uno es muestra y otra es concurso. Si nos puedes contar un poco del festival. Sí, tal cual. Hay muestras donde vamos buscando en diferentes lugares, en el radar, películas que tengan al fútbol como temática. Y a partir de ahí, en la primera muestra que la hacemos en Tocopilla, también en María Elena, también en Ollagüe, hay escenas muy bonitas, porque muchas de estas películas las hacemos al aire libre. Se transmiten al aire libre. Son absolutamente gratis para la gente con pantallas gigantes. Entonces, eso, en la inmensidad del desierto, de verdad, es una postal en sí misma preciosa, digamos, preciosa más allá de lo que se exige. Y hemos dado una serie de películas, tuvimos el primer documental dirigido por la Grace Lascano y por la Javi Curta a propósito de la selección femenina. Hace un par de años, cuando ellas todavía no lo estaban, era casi su primera exhibición y la pudimos dar ahí. También en algún minuto sobre el equipo que juega el Mundial de 1930, un equipo que es medio desconocido. Ahí pudimos estar en María Elena junto a Hernán Rivera de Telier presentando El último Yogo, que es una película que está inspirada en el fantasista en su libro. Y fue un momento muy notable porque parte de ese libro transcurre ahí. Entonces, él iba contando un poco ciertas inspiraciones, pero lugares físicos en donde transcurría parte de esa historia. Películas que nunca se exhibieron en grandes cines, hay una película de Lev Yachin a propósito del Mundial del 62, Don Chita siempre aquí nos acompaña y nos acompañó el año pasado, no, este año, este año a Tocopilla y de Rubén Martínez que es el ganador de la edición anterior porque también está el concurso y a partir de ahí del concurso hay trabajos cortos, trabajos como el de Rubén que termina ganando y que fue bien difícil digamos porque había mucho material y Rubén hace un rescate del Mundial del 62 a partir de un material fotográfico cuando uno cree que ha visto todo y ha escuchado todo y te han mostrado todo el Mundial del 62 te da vuelta la cabeza con su enorme trabajo digamos y con un respeto gigante por la historia. Entonces tiene esas patas y a partir de este año además van a haber categorías que son distintas, se incorporan también al Nueva Tecnología, se incorpora también el hecho de poder trabajar con redes sociales o sea de pronto no es solo la factura digamos que es súper importante sino también nos llegaron algunos trabajos que estaban hechos de manera muy artesanal si se quiere pero que tenían mucho nervio mucho músculo entonces también ampliamos ahí a esa categoría. Caterina tu último no sé último documental documental película una película ficción que se llama Estrellas del Desierto no cuenta la historia de futbolistas es otra historia pero se narra a través de chicos que juegan chicos y chicas ¿nos puede contar cómo construyes relacionándote con el mundo del fútbol? Bueno sí Estrellas del Desierto de hecho es un cortometraje que es una búsqueda por explorar el conflicto de la crisis hídrica en un pueblo en el extremo norte de Chile que es mi región en un pueblo que se llama Apachica y lo hace a través de la mirada desde la infancia entonces claro se narra a través de este grupo de niños y niñas que son amigos y se juntan a jugar fútbol recurrentemente y en el fondo se le empiezan a ir los jugadores porque la gente se está yendo del pueblo producto de la crisis hídrica entonces un poco a través de eso como que vamos viendo el conflicto medioambiental y efectivamente claro para mí el fútbol bueno yo he jugado fútbol desde que soy muy niña y también participé en la selección del campo y todo me encanta entonces entonces claro para mí el fútbol representa algo muy cotidiano en el fondo era un lugar de lazos de amistad y también lo que me representaba esa deconstrucción del cotidiano o sea en el fondo el hecho de que partan tus amigos con los que te juntas cotidianamente a simplemente jugar fútbol para mí era como como se va destruyendo esa infancia tu entorno tu hogar tus recuerdos también entonces a través de ese lugar quería abordar la historia y la película nació hace mucho tiempo creo que el año 2017 recién salió a la luz el año pasado pero veníamos trabajando hace mucho tiempo y fue a raíz de una imagen también que vi en un noticiero de allá de la región de un canal local en donde precisamente un niño estaba pateando el balón contra la pared solo porque se le habían ido todos sus amigos entonces claro esta imagen me galó tan profundo porque pensé un poco como era el dolor de ese niño que de verdad se le habían ido todo su amigo y se había quedado solo en medio del pueblo y fue como el motor inicial para empezar a desarrollar esta idea que bueno tomó mucho tiempo también postulamos al fondo primero no lo ganamos volvimos a postular lo ganamos después lo grabamos lo grabamos en el 2019 justo estábamos arriba en Pachica pronto a las puertas de grabar y vino el estallido de hecho toque de queda entonces estuvimos a punto de no poder grabar y finalmente también fue muy bonito y especial y simbólico para el equipo porque la crisis hídrica en general en Chile es un tema súper urgente y era un relato que estaba como una demanda social también en la calle entonces para nosotros se volvió el doble de importante y simbólico poder representarlo en la película y necesitábamos terminar de hacerla entonces bueno y luego vino la pandemia el montaje lo hicimos entre medio de la pandemia y recién el año pasado pudo ver la luz el corto Andrés y en tu caso volvamos a historias de fútbol porque tú mismo lo dices es una de las cosas que nos invita a tenerte aquí presente ¿de dónde nace ¿de dónde nace eso de contar historias pequeñas y todas en torno a una temática? Buenísimo el corto de la película realmente te felicito me encantó así que y demuestra realmente todo lo que hemos avanzado yo lo comparo incluso con historias de fútbol hasta 27 años y tu película te felicito de verdad me encantó yo tengo un tema con el fútbol porque pierdo mucho el tiempo viendo fútbol entonces me cuestiono y digo ¿por qué estoy acá? entonces tengo una dualidad y quizás ahora que me acabo de enterar de una noticia quizás puedo entender un poco más que también esta sí que es para aplaudir el hecho de que Gastón Zulet ganó el premio de historia y de ciencias sociales un académico de esta universidad que hizo escuela de la escuela de estética y me pasa que hay un problema y no quiero centrar todo en mí pero un problema que me digo estoy tan feliz por eso y a la vez estoy un poco picado digo ¿por qué? porque tiene 96 años ¿por qué no se lo vieron antes? etcétera etcétera entonces yo creo que es la condición del cineasta quizás ¿no es cierto? que rescata la vida intenta rescatar la humanidad la vida de las cosas y la alegría de eso pero también hay una mirada crítica en alguna parte y me pasa eso con el fútbol y digo ¿por qué? nos gusta tanto entonces hay pensadores ¿no es cierto? que dicen oye es como es un arte sí es un arte o sea ver al jugador o sea yo lo veo así y me relaja y veo a Messi a Maradona y a Chita Cruz y a quien sea digamos con todas sobre todo si uno lo ha jugado puede dimensionar y ahí hay un arte y justamente un arte como dice Violeta que no tiene no tiene un rumbo fijo que está la espontaneidad está la técnica está la estrategia entonces es muy pero también si uno ve a Michael Jordan jugando básquetbol o ve al mejor pingponista del mundo y dice que eso es un arte también pero el fútbol algo más tiene que eso después digo otros dicen que no solo un arte sino que es una gran experiencia colectiva y que mezcla al igual que el cine algo muy personal porque está la individualidad es decir la individualidad no hay equipo Maradona o Messi lleva al triunfo Argentina pero sin el equipo Messi no es nada entonces de alguna manera también está eso pero pienso yo que hay algo y por eso voy a la génesis de historia de fútbol que que tiene que ver con que hay una especie de epigenética con el fútbol de alguna manera que siento que es algo que está metido en el ADN de ciertas sociedades y para eso traje creo que fue el detonante para hacer historias de fútbol sinceramente que fue leer el libro Cosas de fútbol del gran Francisco Muat que él debería estar acá porque es el que sabe de fútbol y de literatura y le pedí que me mandara el epígrafo porque no encontré el libro de por qué me quise hacer historias de fútbol entonces voy a ponerla voy a memorizar en leer y no voy a actuarlo porque es como un uruguayo pero voy a leerlo así no más quiere actuar tú no dice vieja vieja vení ganaron los uruguayos pregunta la vieja sí ganaron querida sí viejo estás llorando sí estoy la vieja dice como cuando la perrera nos llevó al pibe sí contesta el viejo como cuando nos peleamos y encontrarás la cama vacía sí dice el viejo como cuando creíste que me moría sí igual igual es de César Pupo un gran periodista y escritor uruguayo que escribía con el seudónimo achero yo siento que eso representa que hay algo en el fútbol que que realmente es propio yo siento que esa fue la energía detonante para hacer historia de fútbol Cristian tú ves mucho fútbol escribes en torno al fútbol sí yo creo que no hay ningún día de mi vida que no haya visto fútbol desde que tengo desde que me acuerdo e incluso desde antes que me acuerdo según la leyenda familiar me queda pegado y todo sí yo a ver que el fútbol es muy importante para no le encuentro la vuelta no es no es lo más importante que tengo en mi vida ni de cerca pero no me imagino la vida sin fútbol entonces hay un tema de crianza y esto mis hijos se ríen mucho con esta cuestión y me han hecho bullying desde que nacieron digo porque yo soy de Curicó entonces yo soy hincha de Curicó pero y yo soy hincha de un equipo que nunca va a salir campeón entonces ellos se ríen mucho como te gusta Curicó no, no, si no va a salir nunca nunca va a salir campeón yo no lo discuto nunca vamos a salir campeón y algo hay ahí ¿cachai? porque yo sé que cuesta entenderlo sobre todo para los hinchas de equipos más grandes a quienes respeto mucho pero pero que siempre si no salís campeón como que andan amargado y todo yo me contento con verlos jugar o sea el sueño de mi vida cuando yo era chico era que Curicó jugara en primera que jugara en primera algo que para la gente es muy común que jugara en primera para mí era una cuestión imposible Curicó asciende cuando yo tengo 37 años y voy a estar de los dos entonces claro cuando ahora vamos mal y me hacen burla y todo y digo loco yo iba al estadio cuando éramos 50 contando los 22 que estaban jugando entonces es muy difícil y no creo ojo no creo ser mejor hincha que el resto para nada no creo ser mejor hincha que el hincha del Bayern Múnich para nada solo digo que hay un foco distinto y un poco lo que decían Catarina y Andrés el encontrar esa cosa para mí el fútbol es un hechizo es un embrujo ahí yo encuentro sensaciones encuentro muchas interrogantes y encuentro muy pocas respuestas cosa que me gusta mucho no tengo certeza en el fútbol no 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 hay ninguna certeza pero salvo que nació en Curicó y que le gusta Curicó y que de alguna manera yo siento de verdad a mí me pasa que tuve la suerte no conocía fui a Tierra del Fuego con un amigo que nació en Tierra del Fuego y y vibraba y lo único que quiere es irse a vivir a Tierra del Fuego y Tierra del Fuego es preciosa pero yo decía pero por qué te vas a querer vivir acá y de alguna manera él se emocionaba de todo y al lugar donde nació de alguna manera hay una relación con el fútbol que no pasa con otros deportes o no pasa al menos tanto con otros deportes o no pasa tanto incluso con cierta expresión artística que logran calar a que una persona de Curicó vaya al estadio con 22 otras personas o con 38 más a ver cómo juegan 22 amigos mi abuelo mi abuelo era dirigente entonces yo viajaba mucho con el equipo entonces decía cuando íbamos a la micro me decía ojalá empatemos entonces cuando yo le explico eso a alguien que te habla del también lo digo con mucho respeto pero te habla del 4-3-3 3-5-2 y todo a mí me aburra un poco esa parte a mí me gusta el relato el jugador de pronto hay jugadores que solo juegan en provincia es una cuestión increíble o el ídolo de provincia todo el ídolo de provincia te lo encontrá ahí en el supermercado te lo encontrá ahí en la plaza acá yo a Alexis no me lo voy a encontrar nunca digamos por lo menos acá o a Messi mi ídolo es Lucho Martínez no lo conoce nadie pero mi ídolo total es Lucho Martínez y para terminar totalmente esta parte leí hace poquito un texto de Juan Villoro el escritor mexicano que es súper futbolero y todo Villoro es hincha del Necaxa claro el tema es que el Necaxa se fue a jugar a Aguascalientes la franquicia se trasladó a Aguascalientes que está bastante distante digamos del DF entonces Juan Villoro en un momento va a ver al Necaxa y cuando llega se encuentra con una parcialidad aficionado y aficionadas japoneses y él nos explica por qué y entiende que la principal planta sudamericana de Nissan está en Aguascalientes entonces hay mucha colonia japonesa y ellos van a ver jugar al Necaxa y él dice pero cómo me voy a conectar yo con estos japoneses para ver al Necaxa si yo vi al Necaxa cuando cuando Don Ramón decía yo le voy al Necaxa y todo eso entonces hay una cosa de arraigo que el fútbol tiene y que yo no sé si muchas otras cosas tiene que es como de volver a ser o volver a tu origen irremediablemente porque lo demás nos podemos ir para todos lados pero irremediablemente hay pocas cosas que te llevan al origen pocas la familia la biografía los afectos y la pelota y los colores o sea no sé si hay mucho más el resto de arroz graneado es cumplimento y en el caso de contar historias seleccionar una temática tan diversa como al fútbol cuesta mucho los mismos niños te fueron ayudando a construir eso porque además tú juntaste una temática contingente escasez hídrica fútbol pasiones y niños que no es fácil de producción trabajar con niños y es más emocional trabajar temáticas con niños ¿cómo fue esa experiencia? Sí, bueno fue muy bonito porque como yo juego fútbol yo jugaba fútbol así partió un poco como estos eran niños y niñas no actores de la región que le hicimos un casting y claro y antes de ensayar en el fondo las escenas jugábamos fútbol junto y junta y éramos un equipo entonces el fútbol para nosotros también fue como una herramienta de construir confianza de construir esa intimidad también para posteriormente yo también poder dirigir a estos niños y ser una amiga más que también jugaba con ellos entonces fue como muy bonita ese traspaso y ese complemento que el fútbol significó en ese proceso de realización en ese sentido y me acuerdo que también cuando estábamos grabando el corto después de la escena cuando ya terminábamos el día volvíamos a jugar fútbol entonces claro también era un lugar no solamente de recreación sino que de continuar un poco con esos lazos que se seguían uniendo y también entre ellos en el fondo o sea para mí lo importante era que ellos no se conocían eran niños y niñas era un equipo mixto en ese sentido y claro y el fútbol en ese sentido para ellos también fue generar los lazos entre ellos mismos entonces íbamos a representar un equipo y teníamos que ser un equipo así que fue muy bonita ese traspaso que se dio a través del jugarlo y jugar básicamente y jugar fútbol en cancha de pasto fútbol con cancha bien regada no es lo que pasa en el norte en el norte tú jugaste pichanga en tierra un poco lo que nos pasa cuando vemos imágenes de Tocopilla y nos recordamos la figura de Alexis Tocopilla es una cancha acogedora de otra manera no es la cancha formal es la cancha más de barro y más rutinaria ¿cómo funcionaba el espacio de jugar a la pichanga con ellos en esos lugares más cotidianos? Sí yo siento que estamos marcados por una territorialidad que de alguna manera claro la otra vez me preguntaban cómo definía qué era el desierto para mí y para mí el desierto es resiliencia de alguna manera es fortaleza y siento que todas todos quienes se están forjando en ese desierto como que conllevan esa fuerza también y claro me acordé ahora que decían un poco de estos grandes jugadores también que se han forjado en esos paisajes en ese desierto jugando en la tierra creo que también ahí hay como no solamente historia sino que también te va construyendo como ser humano y sí siento que en este caso el jugar bueno allá en Iquique y en toda la zona norte está la chusca no sé si conocen la chusca que es como este polvillo que está ahí en medio del desierto en ciertas zonas y que se levanta y que también para nosotros se transformó como en un elemento narrativo muy importante como de esta estela que estaba ahí y que iba haciendo desaparecer estos recuerdos de infancia también entonces siento que ese paisaje también era un personaje más en ese sentido y esos elementos del paisaje también jugaron como en la narración Andrés cuando hablamos de fútbol hablamos de cine pensamos siempre en públicos audiencias espectadores ¿cómo construir les voy a preguntar primero a ellos después te voy a integrar a ti en función de los relatos de los años pasados del año pasado del primer festival ¿a quiénes le hablaban? ¿quién era el tipo de público? pensando en la gente que quiera construir ahora cortometalje para presentar ¿cuáles eran los públicos? las audiencias si nos puedes contar yo tengo la teoría barata puede ser pero teoría finalmente que que nadie sabe nada de eso si entonces el como predecir recepción es súper complejo y es porque yo siento la naturaleza de una obra audiovisual es que única pese a que hay industria las películas industriales la audiencia reacciona muy disimilmente frente a películas hechas en la industria entonces es como un poquito uno puede hablar de eso pero no siento que haya una manera y si me pasa que al menos que también eso algo totalmente subjetivo y lo que uno está mirando es que la obra o que el corto o lo que sea tenga una voz propia yo siento que eso resalta inmediatamente es como es como intuitivo también ¿no es cierto? y la obra premiada del homónimo de un goleador famoso Rubén Martínez y de Génesis ¿no es cierto? que fue también la otra obra premiada respiran eso respiran una necesidad de contar esa historia y más allá lo técnico incluso muchas veces uno se basa en lo técnico o inventa mil excusas para no para ocultar que la voz propia no está saliendo de alguna manera y yo siento que al menos lo que más recomiendo es conectarse con eso o intentar es difícil es intentar conectarse con eso Cristian el año pasado al final se premiaron una categoría general que es la que gana Rubén y una categoría más cortometraje que es la que gana Génesis para perfecto esto ¿cuál es la gran virtud del trabajo de Génesis para que me permitas después mostrarlo? voy a contar un poco una cosa como de la cocina tenía un profe que siempre hablaba de la cocina y decía que la gracia el jurado trabajó en la cocina la mal vista claro cocina lo que pasa es que el trabajo de Génesis nosotros habíamos visto los trabajos y ese no lo habíamos visto no habíamos podido abrir no estamos enterando ahora esto es queda acá solamente y me acuerdo que estaba la Grace estaba Andrés y todo y lo pudimos ver ¿no? y y quedamos para adentro así como no esto hay que premiarlo ¿cachai? era tenía lo que dicen esa cosa de tenía una visión tenía una óptica tenía un amor por un lugar en donde el lugar físico es un protagonista más de la historia del relato es muy simple aparentemente simple pero pero uno con una profundidad total en todo ¿no? ella habla de un lugar que es donde ella crece está su hermano hay un niño jugando como decía que tenía un niño pegándole a la pelota a una muralla los que hemos jugado a la pelota todos hemos jugado frontón digamos pegando y hasta grandes hasta bailones ante ayer no estuve pegándole a la pelota exacto y me da pare yo solo y uno relata y claro pues tiene todo lo que yo siempre digo las historias de fútbol sí son de fútbol pero no lo son son mucho más ¿no? son otra cosa son hay otra cosa incubada hay otro germen que siento que ya que estamos hablando de ese trabajo puntual lo explota con una delicadeza además ¿no? porque no es no es obvio no es obvio pero es imposible que no lo veas es imposible que no que no lo que no lo sientas y eso lo hace en muy poquitos minutos veámoslo le voy a pedir pero sí por un tema técnico nos corremos nosotros lo vemos y seguimos conversando y seguimos soy michel guilardi tengo 14 años estudio también en el insuco y vivo aquí en la vida portales desde que tengo un año hay algunos de mis amigos que la mayoría son de acá algunos no tienen familia otros sí o también tienen momentos que no son agradables o yo también tengo momentos que no son agradables aquí que te marcan cuando uno niño este es comunitario y aquí con los cabros jugamos altas veces a la pelota el problema que tenemos aquí con las viejas que mandan es que cierran la cancha cuando nosotros queremos jugar por ejemplo por ejemplo estamos ahí jugando todo normal y de repente ellas vienen y nos echan o nos echan los perros encima y es como da como rabia porque esta cuestión no es privada y es como por eso se llama comunitario porque es para para todos por eso con los cabros estamos viviendo siempre la cancha porque ellos ellas la cierran cualquier hoyo que nosotros hacemos ellas la cierran y nosotros después venimos y hacemos otro hoyo en otro lado y así todo el rato una de las cosas malas que he visto aquí en la vía ha sido el traficante loco esperando drogas gente lanceando entonces como un año en donde mis amigos tienen que sí o sí vivir esto igual que yo yo aquí a esta plaza venía cuando chico con mi papá o con mi tía y y en el día los niños venían aquí a jugar y en la noche los cabros se venían a drogar a pesar de todo yo me siento agradecido de vivir aquí y además tengo unos amigos y además tengo un lugar en donde puedo jugar a pesar de que hay otros que no se pueden lo invito a pasar nuevamente esto es televisión en vivo tenemos que volver al lugar lo que pasa que tenemos la pantalla atrás pensemos en en el próximo la próxima convocatoria ¿cómo podemos invitar a participar a la gente en qué tipo de producto nos queremos encontrar cómo podemos hacer un llamado al próximo festival y podría partir antes de ir a lo formal presidenta del jurado antes de ir a lo formal ¿qué historia te imaginas? ¿qué historia te imaginas pensando en fútbol en cine tu copia? yo creo que más que la historia en particular aprovechando que vimos este corto que era un corto cortito me acordé de una frase de un gran guionista que se llama Eliseo Altunaga que además ha colaborado mucho con películas chilenas que decía que el cortometraje es una flecha al corazón y siento que representa muy bien la narrativa que uno intenta buscar como la fórmula que uno intenta buscar para contar historias cortitas entonces siento que más que el tipo de historia para mí es como ese corazón y esa honestidad es de donde uno cuenta la historia también o sea siento que para hacer una película sea un corto o sea un largometraje o sea el formato que sea siempre uno moviliza mucha energía es un equipo es mucho trabajo es mucho tiempo son recursos entonces para mí hoy día lo que me hace mucho sentido y lo que me planteo es siempre hacer historias que vayan en resonancia con tu identidad y con algo que de verdad te movilice a contar esa historia entonces eso quería compartir esa reflexión Andrés ¿qué le decimos? después desde la flecha al corazón está todo dicho de aliceo sí recomendaciones obvias son quizás es como yo creo que es bueno estar para crear la sensación tengo que es bueno estar dentro del bosque perdón dentro del bosque y ver la rama y no el bosque no sé si me explico siento que es interesante eso me parece que no hay que a mí por lo menos el tema me llega después muchas veces terminado lo que hice ya entendí lo que quería decir ya entendí y yo siento que es un camino un poquito más arriesgado pero puede ser más libre y no tenerle miedo a esa pequeña historia esa pequeña cosa que a ti te hace resonancia y que hay que confiar que va a ser resonancia a los demás si bien cristian esta fue la ganadora una vez que más destacó qué tipo de cosas encontraste el año pasado que podríamos volver a ver o qué tipo de historias aquí está reflejado como viene usted es el hermano de Génesis contando su historia qué otro tipo de cosas se vieron había varias varias historias que que tocaban teclas digamos distintas yo me acuerdo mucho de un de un trabajo no sé si te acuerdas Andrés uno que se llamaba el 9 en donde un grupo de hinchas no te decían dónde era de partida a uno le daba la sensación que era provincia por el tipo de paisaje por el tipo de tribuna o podía haber sido acá también o podía haber sido en Macedonia era lo mismo pero era una tribuna como bien bien y mucha gente hablaba de un 9 que había visto jugar este si que era bueno se lo pasaba a todos una vez agarró la pelota se lo pasó a 5 10 nunca lo nombraban y después termina y es como un mito como una leyenda entonces claro a mí me quedó obviamente la sensación de que ese 9 no existía que es como la historia del no sé si se sabe la historia del Trinche Karlovich el Trinche Karlovich era un jugador argentino que todo el mundo decía que era mejor que Messi que Maradona que Kempis que todos y había todo un mito respecto al Trinche Karlovich que agarraba la pelota se pasaba a los jugadores por un lado después se devolvía pero no lo habían visto jugar porque no había registro audiovisual del Trinche y mucha gente empezó a cuestionar si el Trinche existió de verdad o no Karlovich sí existió no era tan bueno como decían pero sí existió me acuerdo de ese trabajo me acuerdo hay un trabajo que más allá que tuvieran de pronto que nos movieran tanto como como el de Génez o el de Rubén que gana también que a mí me movió todo digamos esos dos trabajos pero había uno por ejemplo de una pareja que se pelea en la final de Chile en la Copa América que se empiezan a pelear en la tanda de penales y discuten entre ellos porque están están a punto de patear el primer penal y le llega un mensaje ¿y quién es? y después algo pasa y le llega un mensaje al otro bueno en fin terminan separados pero con Chile campeón de América entonces había como una búsqueda había un trabajo también de una selección chilena que jugara a Indonesia que nadie se acordaba que no había demasiado registro de un equipo de la católica de hecho de estudiantes de la católica que fueron a jugar a Indonesia y jugaron contra un equipo exótico así pero estrafalario y que salieron segundo porque digamos perdieron una final contra un equipo muy profesional con una selección de no un país demasiado desarrollado pero sí una selección de futbolistas profesionales y pierden ajustadamente 2-1 creo una cosa así ese tipo de trabajo bueno y el que comentaba yo de Rubén que lo vamos a presentar después así que después de que me ayude a presentarlo como presentamos ok bueno eso pero habían teclas habían teclas distintas bueno los de Tocopilla hay una categoría especial sí hay una categoría especial y eran que eran trabajos muy lo que comentaba Catarina de no es lo mismo y esto se lo escuché al al profesor Antay que murió hace poco el profesor siempre decía no es lo mismo el futbolista del norte que el futbolista de Santiago que el futbolista del sur no es igual no más allá de las condiciones no es igual no es igual porque el tipo del norte juega mucho al aire libre pero en canchas que no son parejitas el del sur juega con lluvia entonces cuando está lloviendo de ese frío le da lo mismo juega juega igual el de acá de Santiago tiene otras otras capacidades digamos entonces él siempre decía que cuando él le hacía la charla a los jugadores se preocupaba de dónde venía el jugador dónde se había criado como para llegar a lugares a lugares distintos seguramente Guardiola no hace eso en el Manchester City pero yo lo encuentro muy valioso lo encuentro a mí me gusta esa mirada yo sé que voy a decir una herejía pero a mí me da lata el jugador en Manchester City son tan buenos que me da lata me aburre profundamente profundamente a mí me gusta ver la B mucho más que ver la Champions del cielo perdón pero yo sé que es un gran espectáculo y que son perfectos me aburre soberanamente nos gustan las películas hechas a mano simples pequeñitas la gran industria pálida es excelente hermosa pero también nos gusta el mensaje contado con recursos limitados así que por eso se acepta todo tipo de trabajo y en ese sentido hay de todo tipo de trabajos absolutamente todo tipo de trabajo con una factura más fina otros que están grabados de manera más precaria lo que decía Andrés encontrarle el músculo hay un nervio lo que decía estar dentro del bosque y ver las ramas y no de afuera y a veces se encuentra en el camino sí todo tipo siempre es como oye ¿sirve este trabajo? por supuesto que sirve por supuesto si hay un relato si hay una historia si hay un flechazo al corazón denle va adelante nomás es como tirarse a una piscina con agua y el agua la estamos poniendo nosotros nosotras tírense a la piscina nomás cuéntanos ahora para que nos deje el pie para poder ver el de Rubén y poder motivando yo conocía había hablado con Rubén antes de este trabajo alguna vez conversamos ahí y yo sabía que él contaba con un material bacán porque bueno ahí lo cuenta aparece en una foto inédita del mundial del 62 de altísima calidad entonces lo que rescatamos del trabajo del trabajo de Rubén es ojo a veces tú tenés un gran material en tus manos y no sabés contarlo no es fácil tener el enorme material que tenía Rubén y contarlo bien y darle una vuelta y sorprender a los que jugaron porque estaba Don Chita acá y hay un momento muy emotivo donde se juntan los próceres porque son próceres los del 62 y se sorprenden entonces ahí hay una cosa muy de respeto por la memoria y siento yo no sé si era el objetivo de Rubén yo creo que sí porque no lo he hablado con él pero yo creo que sí profundamente chileno sin caer en nacionalismo absurdo pero profundamente chileno nuestros viejos iban al estadio de técnico y corbata ¿no? y llenaban el estadio cuando jugaba Alemania contra Suiza y llenaban el estadio igual hoy día no vamos al estadio ni siquiera a ver el equipo nuestro ¿no? entonces y se juega sin público visitante y con estadio cerrado y un equipo tiene que jugar de manera gitana en diferentes lados ahí hemos perdido una identidad gigante que este trabajo lo recupera también en algunos minutos de manera muy bonita vamos a verlo antes les quería agradecer porque después cuando terminemos nos vamos a empezar a dispersar gracias Andrés por acompañarnos gracias por venir a motivarnos gracias Caterina por estar con nosotros y Cristian también muy agradecido vemos el corto de Rubén terminamos y vamos a ir conversando todos juntos muchas gracias 25 años después por ejemplo Rusia esta vez partido cuarto final Chile Brasil bueno los negativos vienen en un buen estado de conservación en general por los años quienes los hayan conservado mantuvieron los sobres originales y eso permite que los negativos se hayan conservado de tan buena manera y además tienen que haber estado muy bien almacenados en ambientes húmedos o de mucha suciedad primero habría que ponerlo en contexto en términos de la situación de los archivos de prensa en Chile que tal vez son los archivos de prensa más frágiles en términos de conservación y de pérdidas digamos hemos perdido muchos acervos o fondos fotográficos de reporteros y hasta el día de hoy hay muchos otros que están en condiciones tan frágiles que su que su posibilidad de ser utilizado o investigado está muy disminuida porque hemos perdido las imágenes o los contextos en los cuales estos archivos fueron producidos no sé si supiste lo del hallazgo de las 1100 fotos no encontraron en el entretecho de una casa en San Sebastián una maleta llena de negativos de hace 60 años que hablan que es la colección de fotos más impresionante del mundial de 62 y son de un fotógrafo que se llama Juan Luco les puedo contar que estamos frente a una colección única única e irrepetible no sé parece que fue el ladio bueno en vez del porte el porte del ladio es alto mira como no me va a llamar la atención esta foto donde estoy yo con el capitán de Alemania el día que perdimos 2 a 0 son 3 a 0 para Chile total para mí es como volver a tener 23 24 años en realidad que los recuerdos se se manejan en mi cabeza pero claramente porque es algo que nunca nunca voy a olvidar pero lo más lindo para uno es encontrarse con esta foto es un gran recuerdo yo tengo alguna bueno la mente me la viene una cosa figura casi 60 años atrás en el año 62 ver esta foto ver la gente como estaba porque nosotros trabajábamos del camarín pero nos preocupábamos del partido y ver el estadio y ver tanta gente tan lleno el estadio y tanta alegría que te da el hecho de gritar éramos inmunes digamos al ruido los aplausos todas esas cosas pero cuando tú subías el túnel y aparecías en el estadio en la cancha venía esa explosión chile 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 oye se te ponía la carne gallina era cosa impresionante y nosotros en esos momentos ese apoyo del público nos hacía sentir que éramos capaces de arribar a alguien fuera tenemos una foto del festejo de un gol de chile en donde aparece leonel sánchez con los brazos en jarra me parece que convierte un gol y lo van a abrazar hay uno que lo tiene tomado viene llegando Tito Fuyú con los brazos en alto la foto es impresionante porque el estadio nacional el marco de público eso nunca más lo vimos pocas veces pocas veces se repitió ese marco de público tan maravilloso no era frecuente en los años 60 juntar esta cantidad de personas era un chile distinto éramos mocos este estadio repleto esta foto de los jugadores con el estadio repleto detrás aquí se aprecia mejor por el colorido de la foto y una foto que muy que muy decidora muy decidora de la época modesta que se vivía en el país esta foto en donde hay una selección que venía en un bus o una micro como la conocemos esto era una micro y que se quedó en pan y quienes están empujándola es la selección ¿a qué selección es? Argentina es que fue es que fue un hecho pintoresco y yo me acordaba de esto y lo contaba yo decía pero mira creí aquí hay una foto que da respaldo a lo que yo creía para comenzar la Copa del Mundo 1962 y realmente el trabajo es extraordinario las fotos yo he visto mucho material gráfico en publicaciones no solo chilenas alemanas qué sé yo argentinas españolas y estas cosas no las había visto nunca hay una foto de Deb Yachin con unos niños en Arica saliendo de la cancha es extraordinaria hay una foto de Mauro el capitán de la selección brasileña con la Copa donde se ve la magnitud del estadio atrás mira 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 qué belleza ya está arriba tribunal de punto selva está Garrincha está Dillí esa parte de nuestra vida no la vamos a olvidar nunca la tenemos grabada aquí en la mente en el corazón para mí para mi familia para todo fue el encuentro orgulloso de haber sido seleccionado nacional amables oyentes el sueño de seis años muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video